Una profilaxis pre-exposición posibilitará a grupos con alto riesgo de infectarse por el VIH y protegerse ante la enfermedad. Esta consulta de pre y de PEC tiene como función brindar a las personas que se consideran el riesgo de adquirir un ITS brindar la posibilidad de acercarse a esa consulta y pedir tratamiento médico para evitar la adquisición del VIH cuando se expongan a una actividad sexual en la cual no está implicado el condón. Ustedes saben las condiciones que tenemos en cuanto a existencia de condones. Por lo tanto, viene la PEC a jugar un papel fundamental en evitar, por lo menos evitar, las transmisiones de la infección por VIH. Indiscutiblemente, la PEC sería muy inconveniente usarla en combinación, porque además la consejería se plantea en combinación con el uso del condón, porque no evita otras infecciones. El estudio a implementar próximamente requerirá de varias condiciones para quienes se incluyan en tal asistencia. Descantar que tenga una infección por VIH. Eso es lo primero. Lo segundo es que esa persona no debe haber tenido un contacto posiblemente infectante por 72 horas antes de adquirir la pre. Y esa persona no debe tener ningún tipo de problema renal porque los medicamentos que se usan afectan el riñón y entonces contraindican la opción de la pre. ¿Qué pasa? Que este no es un factor importante a la hora de usarla porque generalmente las personas que acceden al uso de la pre en Cuba y en el mundo son personas jóvenes. Por lo tanto, la afectación renal no sería un problema. ¿Qué se hace? Bueno, en esta consulta se estudian a las personas completamente. Se le estudian todas las posibles ITS. Es decir, que va a ser una consulta que nos va a servir a nosotros como un sitio centinela para el estudio y el diagnóstico de otras ITS. Según la Comisión Técnica Nacional, esta atención se brindará en hospitales, policlínicos u otras unidades de salud de los municipios. Es una triterapia porque se utiliza el TDD, tenofovir, la migodina y dolutelavir. Es una terapia que se brinda por 28 días, en la cual antes de la terapia se realiza todo el esquema completo de pesquisa, VIH, serología para BDRL, hepatitis B, hepatitis C. Y posteriormente, al mes, cuando cumple el tratamiento con un TDD, entonces vuelve otra vez a repetirse la analisis. Y puede seguirse a los tres meses. Este es el protocolo de la PEC, a diferencia de la PRE, que se utiliza por un año. Acerca de este novedoso abordaje en la prevención del VIH, ofreceremos información luego de su comienzo en Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notizur.